Miren chicos, como pueden ver, dice call que significa llamar Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo Gamefail Y amigos, el día de hoy, como están viendo en el título de este video Vamos a hacer algo un poquito diferente, algo extraño Algo que ya hemos hecho en este canal y que dije, bueno, estaría interesante intentarlo Con un personaje que ahorita está muy famoso por todo internet Y es que no es famoso nada más porque es famoso Realmente es un personaje demasiado terrorífico, demasiado misterioso Que ya me ha hecho pegar bastantes gritos Y que bueno, últimamente ustedes me lo han pedido mucho en este canal Y sí chicos, me refiero a Huggy Googie Y es que como muchos de ustedes ya saben, que Huggy Googie es un personaje muy terrorífico Un muñeco color azul con unos dientes muy feos Que sale en el juego de Poppy Playtime Este juego donde entras a una juguetería y donde todo está demasiado oscuro Ya que tienes que resolver algunos misterios de qué es lo que pasó allí Como ustedes sabrán, cuando un personaje se vuelve muy popular en internet Empiezan a sacar creepypastas, juegos y lo más importante que hacemos en este canal Misterios Y me di cuenta que si tú buscas en tu celular una aplicación para llamar a Huggy Googie existe Realmente existe una aplicación para que tú llames a Huggy Googie Obviamente chicos, todo es entretenimiento Pero yo dije, Pato, tienes que intentarlo a las 3 de la mañana Llámale a Huggy Googie, que no te dé miedo Tienes que intentarlo Y pues sí chicos, aquí estamos para intentarlo Obviamente siento que no va a pasar absolutamente nada Y simplemente pues, ni siquiera sé quién me contesten Ni cómo me contesten No tengo idea chicos Aquí lo importante es que es de noche Y tienen que ver y escuchar este video Con todo el volumen De esa forma podrán disfrutarlo un poco más Así que bueno chicos, como les dije, son las 3 de la mañana Y vamos a intentar esto Se supone que tengo que abrir la aplicación Y si la abro, aquí está, miren chicos Aquí está, aquí está Huggy Googie Y en este momento le vamos a poner en llamar Miren chicos, como pueden ver Dice Call, que significa llamar Dice Quiz, que me imagino es realizar algún test No lo sé chicos, es como un juego Y dice Chat, o sea, también podemos chatear con él Esto es muy extraño, pero bueno, vamos a intentarlo Ya estamos aquí, tenemos que intentar todo Primero vamos a chatear con él Oh, 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 oh Ya vieron, vieron, me están viendo esto Dice que está online Y me está diciendo Ah no, yo le puedo decir hi A ver, le dije hi Dice hola, bienvenido a mi chat A ver, les voy a poner cómo estás tú Dice, yo estoy muy bien, gracias A ver, estoy chateando con Huggy Googie Amigos, es que en la vida todo es posible Es que amigos, cuando piensen que la vida es rara Recuerden este video, en serio Recuerden este video A ver, aquí dice ¿Cuál es tu nombre? Le estoy preguntando What's your name? Dice, mi nombre es Googie Es Googie A ver, no, no, no Tú te llamas Huggy Googie Ok, ¿será tu apellido? A ver, dice How old are you? Significa cuántos años tienes Dice, yo tengo 12 años 12 años A ver, Huggy Googie tiene 12 años Lo que significa Lo que significa que desde hace 12 años Huggy Googie fue creado Eso, eso suena muy extraño No, no creo que tenga 12 años Pero bueno Le vamos a preguntar Where are you from? Significa, de dónde eres A ver, ¿qué dice? Dice, yo soy de Puy Eh, un juego A ver, ¿qué es esto? Me imagino que aquí dice Que yo soy del juego de Poppy O no lo sé Vamos con la siguiente pregunta Que supuestamente le estoy haciendo Dice, ¿puedes tú ayudarme a dejar este? Es que no sé qué dice aquí ¿Qué es Facturi? Facturi Facturi Amigos, no sé qué significa esto Pero, eh, creo que queremos dejar algo Pero no sé qué Vamos a continuar Miren, Huggy Googie me dijo seguro O sea, no sé Le vamos a poner gracias Huggy Googie Dice, eh, bienvenido Le estoy preguntando ¿Puedo llamarte? ¿Puedo llamarte? Y me está diciendo que sí, chicos Me está diciendo que sí Huggy Googie me está diciendo Llámame en este momento Llámame que yo te voy a responder Oigan, que si de repente Eh, no, no sé Tengo miedo Tengo miedo, chicos Se imaginan que de repente Sonara mi celular Bueno, chicos Ahora estoy resolviendo Una especie de acertijo Eh, bueno No acertijo Sino de preguntas Dice, ¿qué tipo de juego Es Poppy Playtime? Bueno, es un juego de horror Obviamente Eh, es un juego Bueno, si se paga por él Así que no es No es free Dice, ¿quién es el creador De Poppy Playtime? No, no sé, chicos No sé Eh, es No lo es No sé, chicos ¿Quién es? Ok, la tiene Dice, ¿cuándo fue lanzado Poppy Playtime? Fue en octubre del 2021 Listo, chicos Me quedan cuantos Una pregunta nada más Dice, bueno Preguntaba cuántos personajes Había dentro del juego Le puse seis Pero realmente no me acuerdo Que Dice Poppy Playtime Es basado en una historia real Oh, no lo sé, chicos No lo sé ¿Será basado en una historia real? Yo creo que Eh, sí No Sí Tal vez Ah, me equivoqué No sé, amigos Entonces Es un juego basado en la vida real O sea, ¿qué pasó realmente Este juego? Qué miedo, chicos Qué miedo si realmente pasó Esto Esto me da bastante miedo Esto me da bastante Bastante miedo Ok, amigos Por último Después de haber chateado Con Hoogie Googie Y después de haber hecho Una serie de preguntas Llegó el momento De hablar con él De marcarle Y ver qué me responde Aquí está Le podemos dar call Y Oh, miren, amigos Dice que podemos hablar Con Hoogie Googie O con Poppy Increíble, chicos No sé Con quién ¿A quién le llamamos? ¿A quién le llamamos, amigos? No sé a quién llamarle Bueno, le vamos a llamar A los dos en este momento Le vamos a llamar Pero No sé Tengo miedo No sé qué respondan Son las 3 de la mañana Y obviamente Pues no va a pasar nada extraño Eso espero Por favor Por favor No me pasen cosas extrañas Que ya Bastante tengo Con que Luego Escucho ruidos raros Y ya A ver Vamos a respirar todos juntos No puede pasar nada Todo tranquilo, ¿verdad? Pues nada, chicos Vamos a marcarle A Hoogie Googie ¿Se supone que le estoy marcando? ¿Se supone que le estoy marcando? ¿Qué dice? Hola, Hoogie Googie No sé qué dice, amigos ¡Qué miedo! Escuchen, escuchen Dejo de hablar Dejo de hablar Dejo de hablar ¿Hola? ¿Hola? Ay, me espanto ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? A ver Es que no sé qué dijo No entendí qué dijo, chicos Su risa es bastante perturbadora Es bastante extraña Vamos a volver a llamarlo, chicos Tenemos que descubrir Cuál es el mensaje oculto ¿Ustedes pueden decirme En los comentarios Qué es lo que entienden? Obvio No sé, amigos Tengo mucho miedo Posiblemente ustedes vean Lo que está diciendo En este video Aquí en esta parte Posiblemente Se escucha muy terrorífico Hoogie Googie Está muy perturbado Y deja de hablar, amigos Llega el momento En que deja de hablar Qué extraño Hoogie Googie Tiene un mensaje Muy extraño Realmente No sé por qué Estoy haciendo esto, chicos No sé por qué Estoy haciendo esto Porque siempre tengo Que hacer cosas Muy extrañas Ok, chicos Recuerden que todo esto Es entretenimiento Y bueno Aquí simplemente Yo le estoy llamando Yo no estoy diciendo Que esto sea verdad O sea, mentira Simplemente me salió Y dije Vamos a intentarlo Y ya Así que, chicos Ustedes no tengan miedo Ustedes tranquilos Ya, ya, ya Voy a dejar de hacer eso Voy a dejar de hacer eso Perdónenme, por favor Perdónenme A ver Ahora vamos a hablarle A la muñeca de Poppy O sea, qué dice No sé Hola, Poppy Poppy Respóndeme Poppy Que quiero platicar contigo Quiero, quiero decirte Que eres una muñeca Muy, muy buena onda A ver Dice, mi nombre es Poppy ¿Qué entendí? ¿Por qué? Claro, Poppy Just like a real girl Poppy always wants to look her best Perfect Se está presentando, chicos Creo que es la parte De la grabación del juego En donde al principio salía Me están explicando Todo lo que hace Poppy Que es una chica real Dice que Acuérdense que No sé Ya dejo de hablar Poppy ¿Te moriste? Poppy, habla Poppy 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 No me dejes en visto Como mi ex Poppy Se cayó, amigo Se fue Poppy A ver Recordemos que Poppy Según es una muñeca Real, ¿no? O sea, que tiene como Mucho parecido A una niña Y que por eso Pues se volvió Muy famosa Oigan Me espantó más A Huggy Huggy hablando ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál les gustó más? Si ustedes encuentran Alguna otra cosa Déjenmelo en los comentarios Si lo intentaron Y pasó algo extraño Por ejemplo Que estén hablando Con Huggy Huggy Y de repente Escuchen que tocan su puerta Tengan cuidado Porque puede ser Huggy Huggy O quizá tu papá Que te va a regañar Por estar despierto A las 3 de la mañana Vete a dormir Amigos Yo ya iba a terminar Este video Pero acabo de encontrar Otra aplicación Donde se supone Que hablas con Huggy Huggy A ver No sé, chicos Esta no la conocía Pero la acabo de encontrar A ver Dice Boys A ver ¿Estamos hablándole? ¿Estamos hablándole de nuevo? ¿Hola? Huggy Huggy ¿Hola? 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 A ver Esta no sirve No sirve No me contesta No hay nadie atrás de la línea Huggy Huggy Responde Huggy Huggy Creo que puedo hacer ¿Puedo hacer videollamada Con Huggy Huggy? ¿Ober? Oh my god Oh my god What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Huggy Huggy ¿Hola? Huggy Huggy Oh my god Ahí está Huggy Huggy ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Me está persiguiendo Pero se ve muy extraño Huggy Huggy Me está persiguiendo Estoy en videollamada Con él Esto es muy extraño Amigos Esto es muy extraño No sé qué está pasando Pero vamos a verlo Ok Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene ú aquí ¡Corre! 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 Oh my god Chicos Ahí viene Eso es muy extraño Oh my god Ok, definitivamente esto fue Muy extraño Me gustó muchísimo más la primera aplicación Ustedes díganme en los comentarios Cuál les gustó más ¿Y qué les gustó más? ¿Que chateara con Huggy Guggy? ¿O que hablara con él? Creo que, bueno, que hable es más extraño ¿Verdad? Pero Pero bueno amigos, hasta aquí dejamos este video Realmente espero les haya gustado, si les gustó ya saben que me pueden apoyar Con su suculenta abanita arriba y compartiendo el video con todos sus amigos Recuerden chicos que yo simplemente Intenté hacer lo que me decían en los comentarios Que era llamar a Huggy Guggy con esta aplicación Y bueno, es lo único que hice chicos La verdad yo no sabía si se iba a escuchar algo Si se iba a ver algo, no lo sé chicos, simplemente lo intenté No olviden dejarme en los comentarios Que otros ratos quieren que haga con este personaje Y si es la primera vez que ves uno de mis videos No olvides suscribirte porque hacemos videos todos los días Muchísimas gracias por todo chicos Recuerden que yo soy Pato Ustedes son suculentos Y nos vemos en el siguiente Game Fail Chaaaaaa